En otras noticias, más de 60 personas murieron por la explosión de un camión cisterna de gasolina en Haití. Así lo informó Patrick Almonord, vicealcalde de la localidad afectada de Cap Hatien, la segunda ciudad más grande de ese país. El elevado número de heridos ha saturado los centros médicos de la ciudad, por lo que el gobierno anunció que va a instalar hospitales de campaña. El accidente está bajo investigación y se produce ante un desabastecimiento de gasolina en la isla y una grave crisis socioeconómica, agudizada además tras el magnicidio del presidente Jovanel Moïse. Gracias.